Señor, ¿dónde está la señora? Muy mal, Cristina. Se quedó sin... No deja entrar a nadie con ella. De todas maneras, cerro. ¿Qué pasó, Cristina? Déjame ver, déjame. ¡Ay, no! ¡Quieta, por favor! ¡Ay! ¡Ay! Parece que... Vas a tener que ir a un hospital para quitarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Pascual. Ayúdame, Pascual, ven. Hay que llevarme inmediatamente a un hospital, Pascual. Llame un taxi. Sí, sí, señor. Llame un taxi y después yo me junto con ustedes. No te muevas, no te muevas. Ahora te van a tener que poner un yeso, señor. Te salgo de aquí. No quiero volver nunca más. Nunca. Tienes razón. Aprovecharemos este momento. Iremos al hospital y de ahí regresarás a la casa de tu amiga Charia. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué te pasó, mi hija? Ay, chachita. Me caí. Ay, cómo le pareces ya. Ay, Cristina, por favor. Pero si tú sales de una cuenta a otra, está re difícil. No, no, chachita. Gracias. Espérame un segundo. ¿Y tus cosas? Más tarde se las mandaré. ¿Vas a hacer lo mejor es que se vaya a su cuarto, Isidro? Sí. Creo que fue mejor, ¿eh? Ay, hijita, ¿pero cómo te puede pasar esto? Ay, es que no tienes cuidado, mi hija. Chachita, a mí me regañas. Abo. Mira, mamá. ¿Me prepara un café, mi hija? Sí, por favor, Charia. ¿También usted quiere un cabecito, licenciado? No, no creo que tenga tiempo de tomarlo. Debo irme, mi esposa está en el hospital. ¿Se enfermó? Hace tiempo que está enfermo. Ya le habrá contado, Cristina, supongo. Pero la noche, por la fiesta, se puso peor. Ay, pobrecita. Bueno, yo voy a preparar el café. Si puede, usted se lo toma, si le da tiempo. Y si no, pues otro día. Con permiso. ¿Cómo seguirá la señora Gisela, Chayo? ¿Y la señora Gisela? Está muy bien. Está muy bien. Mi amor. Cristina, afuera hay un joven que pregunta por ti. ¿Un joven? Sí. Dice que se llama Alejandro. El vecino de mis hijas. Ay, vente, Chayo, ayúdame. Voy a ir a atenderlo. ¿Es él? Es él, es él. Ay, Chayo. Qué emoción. ¿Ves? Sí, sí. Alejandro. Y con las fotografías de la fiesta de cumpleaños de su hija Karina. Siéntese, por favor. Te la ayudo. Gracias. Toma. Oiga, pero... ¿Y a Rosita no le tomó fotos? Sucedido, licenciado. Mi pobre Gisela. Por fin descansé. La señorita Eugenia no aceptará. Ella tendrá que aceptar mi voluntad. Vuelva a la casa, Cristina. Por favor. ¿Qué necesitas? Qué amable, licenciado Miguel, ¿verdad? Nos mandó el coche con chofer y toda la cosa. Ojalá se olvidara de mí. Ni los sueños. A pesar del tiempo que ha pasado, no puedo apartar de mi mente a la señora Gisela.